Damos muchas gracias al Señor que nos permite en este día poder adorar, bendecir su santo nombre. Como nación estamos en medio de un proceso electoral, sin embargo nuestro Dios reina, Él es el Rey del Universo, Él es el Soberano y nosotros queremos ahora exaltarle por medio de la predicación de su palabra. Quisiera pedirles en sus casas que vayan conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 22, Evangelio de Mateo capítulo 22 y voy a leer los versículos 15 hasta el 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle sorprendiéndole en alguna palabra y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con la verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia dijo, ¿por qué me ponéis a prueba hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar este impuesto y le trajeron un denario y Él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron del César, entonces Él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Una vez más vamos a aclamar al Señor para pedirle su bendición por la predicación de su palabra. Padre bendito, enos aquí en momentos de necesidad, mira oh Señor nuestra nación y míranos a nosotros como cristianos que vivimos en esta nación. Te rogamos oh Padre bueno que por encima de la debilidad del predicador tú traigas tu palabra con poder, tú le hables a tu pueblo y oh Señor bendícenos en este tiempo de exposición, ayúdanos oh Padre bueno que Cristo como cantábamos hace un momento pueda ser exaltado por medio de la predicación de tu palabra porque en su nombre te lo imploramos, amén y amén. En estos días en que hemos estado envuelto en un intenso y difícil periodo electoral como país los pastores hemos querido traer algunas perspectivas bíblicas de manera que podamos actuar como buenos ciudadanos de dos reinos que es el título de este mensaje no sólo durante las elecciones sino también después de que salgan electas las autoridades civiles. Es por eso que la semana pasada trajimos algunos principios de las escrituras que deben guiarnos a la hora de votar. Bueno lo que queremos hacer ahora es extraer algunas aplicaciones prácticas de este conocido pasaje del evangelio de Mateo que nos ayuden a responder piadosamente como ciudadanos que somos de esta nación por la providencia divina independientemente de los resultados de este proceso electoral porque miren mis hermanos podemos estar seguros completamente seguros de que salga quien salga no vamos a estar completamente satisfechos con todos los candidatos que sean elegidos. Y la pregunta que quisiera responder en esta mañana es ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos ante esa realidad? Como ciudadanos que somos no solamente de esta nación sino también del reino de Dios. Bueno las palabras de Jesús en Mateo capítulo 22 versículo 21 nos ayudan a poner esa dualidad en perspectiva dad al César lo que es del César pero dad a Dios lo que es de Dios. Antes de explicar estas palabras y ver sus implicaciones permítanme tomar unos minutos para poner este texto en su contexto. Estas palabras del Señor fueron pronunciadas en respuesta a una trampa de los fariseos y los herodianos durante la semana de la pasión unos días antes de su muerte en la cruz. Vean una vez más los versículos 15 hasta el principio del 16. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí como atraparle fíjense la motivación sorprendiéndole en alguna palabra y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Hay un refrán que dice que aves de una misma pluma vuelan juntas. Bueno eso es precisamente lo que nosotros tenemos aquí un complot unificado entre dos grupos religiosos que tenían un plumaje muy diferente tanto en su sentido religioso como político. Por un lado estaban los fariseos que representaban el sentir nacionalista de los judíos. Los fariseos resentían el poder de Roma sobre ellos. Por el otro lado estaban los herodianos que apoyaban ciegamente al rey Herodes que era el títere de turno que los romanos habían puesto sobre el trono de la nación de Israel. Unos eran conservadores, los otros eran liberales. Unos se caracterizaban por su afán de cumplir al pie de la letra los aspectos externos de la ley. Los otros eran abiertamente mundanos. Sin embargo estos dos grupos tenían algo en común. Ambos aborrecían al Señor Jesucristo y querían deshacerse de Él. Jesús representaba una amenaza para los dos partidos. Mis hermanos, mis hermanos, nunca olviden eso. Jesús es una amenaza para los conservadores y para los supuestos progresistas. No me gusta para nada que se use esa palabra para señalar a las personas que se llaman a sí mismos progresistas porque lo quieren llevar al pasado cuando éramos unos bárbaros. O sea, ellos son retrosistas, pero bueno, los progresistas. Jesús es una amenaza para aquellos que son defensores de la soberanía nacional y para los ven de patria. Si son incrédulos. Lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, es que no importa de qué lado de la verja se encuentre la incredulidad. Siempre será antagónica a Cristo y a su evangelio. Así que estos dos grupos decidieron ponerse de acuerdo para colocar a Jesús en una posición incómoda y peligrosa, tanto delante del pueblo de Israel como delante de las autoridades romanas. Vean en la mitad del versículo 16, viene esta comitiva y le dice al Señor, Maestro, ellos comienzan con un halago, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues qué te parece, es lícito pagar impuesto al César o no. Este impuesto del que ellos están hablando aquí, era un denario que todos los varones adultos de Israel debían pagar una vez al año. De esa manera los romanos tenían una idea del tamaño de la población del imperio. De hecho, la palabra que se traduce como censo en nuestras Biblias es una transliteración de la palabra latina quenso, de dónde viene nuestra palabra censo en español. Era de esa manera que los romanos hacían su censo a través de este pago del impuesto. Ahora, recuerden que en el antiguo pacto Israel era una teocracia. Eso significa que Dios era el rey de Israel. Dios era su máxima autoridad. De manera que el gobierno de Roma sobre ellos, no sólo era un ataque directo a su independencia nacional, sino que al mismo tiempo representaba para ellos un serio problema religioso. ¿Debían ellos someterse a la dominación de un imperio pagano? Para colmo de males, el denario que era la moneda que se usaba para pagar el impuesto, tenía impresa la imagen del César y una inscripción que lo proclamaba como un Dios. Así que los judíos no sólo odiaban este impuesto, sino que también odiaban la moneda y lo que esa moneda representaba. De hecho, a través de la historia, este impuesto había tenido muchos, había levantado muchos conflictos en la nación de Israel contra los romanos. Así que este era un tema candente que era difícil abordar sin despertar fuertes emociones entre los judíos. Ahora, fíjense cómo ellos habían puesto a Jesús entre la espada y la pared. Si Jesús respondía que sí, que debían pagar el impuesto, los fariseos iban a acusarlo de ser un Mesías fraudulento que estaba claudicando ante el poder de Roma. Si decía que no, que no debían pagar los impuestos, los herodianos podían acusarlo ante los romanos de que él estaba fomentando una religión. ¿Se dan cuenta? Era una situación de perder, perder. O Jesús perdía la popularidad frente a los judíos o se arriesgaba a perder su vida. Era una trampa sumamente astuta de la que era casi imposible escapar excepto para Jesús. No olviden que Pablo dice del Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Cristo no sólo pudo librarse de la trampa, sino que al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para presentar en una forma breve, sencilla, su perspectiva sobre la relación entre el poder político y el poder espiritual. Una de las cosas que más me sorprenden del Señor Jesucristo es lo mucho que él puede decir en tan pocas palabras. Porque esa expresión, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sólo tiene 10 palabras en el original. Y es impresionante todo el cúmulo de información que hay en esa expresión. Hay varias implicaciones en esta respuesta de Jesús que nos ayudan a entender cómo deben relacionarse los cristianos con el gobierno civil. Y eso es precisamente lo que vamos a estar considerando en el resto de este mensaje. La respuesta de Jesús y sus implicaciones. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, ¿Del César? Entonces él les dijo, pues, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Yo sé, mis hermanos, que estas palabras son muy conocidas. De hecho, este es uno de los dichos más famosos, más citados de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, yo pienso que algunas de las implicaciones de esta declaración tal vez no resulten tan evidentes para algunos. O tan evidentes, exacto, para algunos. La primera es, la primera implicación, es que debemos respetar y obedecer las autoridades civiles bajo la suprema autoridad de Dios. Esa es la primera implicación. Nosotros debemos respetar al gobierno bajo la suprema autoridad de Dios. Con esta sencilla declaración, el Señor no sólo estaba reconociendo la legitimidad del gobierno civil, incluso de un gobierno pagano como el de Roma, sino también la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos de soportar el gobierno con el pago de nuestros impuestos, aunque eso no nos guste. Mis hermanos, fue Dios el que instituyó los gobiernos humanos para beneficio del hombre. Porque siempre, 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 invariablemente, será mejor estar bajo autoridad que vivir en anarquía, aún en aquellos casos en los que el gobierno es un mal gobierno. Pablo dice en Romanos capítulo 13, que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Lo que Pablo está diciendo es que desde el principio de la creación, Dios le dio al hombre la responsabilidad, no solamente de llenar la tierra, sino también de sojuzgarla, de ejercer autoridad sobre ella. Y después de la entrada del pecado en el mundo, se hizo más evidente la necesidad de una estructura de poder que pusiera cierto límite a la maldad humana, teniendo la autoridad necesaria para castigar a los malhechores, como vemos en Génesis capítulo 9, versículo 6. Así que el gobierno es una idea de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. El gobierno es una idea de Dios. En ese mismo pasaje de Romanos 13, que acabo de citar, Pablo dice que los gobernantes deben ser motivos de temor para los que hacen el mal, porque no en vano llevan la espada. Pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Esa es una de las funciones fundamentales del gobierno. Actuar como ministro de Dios para frenar la maldad en el mundo, castigando a los que hacen el mal. Y mis hermanos, todos ellos van a darle cuenta a Dios algún día por el ejercicio de esa autoridad que le fue delegada. Así que mis hermanos amados, no importa quién salga electo en estas elecciones. Nuestro deber es someternos y respetar las autoridades que sean elegidas y aún apoyar el gobierno con el pago de nuestros impuestos. Debemos devolver al César lo que es del César, porque el gobierno hace una labor que sólo puede sostenerse con el pago de los impuestos de los ciudadanos. Esa es una de las implicaciones de esta declaración de Jesús. Todo creyente tiene la responsabilidad de ser un buen ciudadano de la nación en la que le haya tocado vivir, independientemente de lo bueno o lo malo que puedan ser los gobernantes de turno. Cuando Pablo escribió Romanos 13, de Romanos, el que gobernaba el imperio era Nerón, un hombre cruel, un hombre inestable, que desató la primera persecución oficial contra los cristianos en el siglo primero. Pero aún así Pablo dice a estos creyentes que vivían en la capital del imperio, que se sometieran a las autoridades y que pagaran sus impuestos. Dice Pablo más adelante, pagad a todos lo que debáis. Versículo 6 y 7 del capítulo 13, dice al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Mis hermanos, esa es una deuda que tenemos con los gobernantes. Dad al César las cosas que le pertenecen al César. Recuerden que un mal gobierno es mejor que ningún gobierno. Si debemos orar por un buen gobierno. Debemos ejercer el derecho al voto con esto en mente, como veíamos el domingo pasado. Pero gane quien gane en estas elecciones, debemos someternos a su autoridad. Esa es la voluntad expresa de Dios en su palabra. Si los creyentes del primer siglo debían apoyar al gobierno de Roma con sus impuestos, yo me pregunto, ¿existe algún otro gobierno que nosotros no podamos apoyar con el nuestro? Con nuestro impuesto. No se olviden, mis hermanos, que ese fue el gobierno que ejecutó la sentencia de muerte sobre Cristo. Ese fue el gobierno que martirizó a un montón de cristianos durante los primeros tres siglos de la historia de la iglesia. Y aún así Pablo dice, ¿saben qué? Páguenle sus impuestos a ese gobierno. Como dice Mark Deber, es como si Jesús estuviera diciéndole a los judíos, paguen sus impuestos, aunque con ese mismo dinero, ellos van a pagar el salario de los que trapasarán mis manos y mis pies en la cruz del Calvario. No porque lo que ellos están haciendo sea correcto, sino porque la existencia del gobierno refleja el carácter de Dios. Ese mismo gobierno iba a traspasar a Cristo en la cruz y Cristo está diciendo, paguen los impuestos, paguen sus impuestos. Pero en segundo lugar, también aprendemos de este pasaje, que si bien podemos separar la iglesia, y debemos separar la iglesia y el Estado, de ninguna manera podemos separar la religión y la política. Voy a repetir eso otra vez, porque yo creo que hay personas que no entienden este concepto. Nosotros debemos separar la iglesia y el Estado, pero de ninguna manera podemos separar la religión de la política. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿La respuesta de Jesús en Mateo 22, 21 era política o era teológica? ¿Esta respuesta era política o era religiosa? Date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Respuesta. ¿Era política o religiosa? Respuesta. Sí. Sí. No se trata de una cosa o la otra. Son las dos cosas a la vez. Cuando el Señor toma la moneda en su mano y le preguntan los judíos, ¿de quién es esta imagen? Ellos responden, ¿de César? El Señor estaba tratando de hacer una conexión aquí, que es tanto política como religiosa, entre la imagen y nuestro deber. La moneda tenía la imagen del César porque él fue que acuñó esa moneda. Esa moneda representaba el poder que el César o Roma tenía sobre ellos como nación. Esa es la parte de la respuesta que tiene connotaciones políticas. El hecho de que ellos tuvieran que hacer uso de una moneda que tenía impresa, grabada la imagen del César, era un recordatorio constante de la autoridad que Roma tenía sobre Israel. Así que ellos no tenían más opción que pagar el impuesto del imperio. Pero esa no era la única obligación que ellos tenían, ¿verdad? Date al César lo que es del César, pero dadle a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? Bueno, aquello que lleva su imagen, ¿ven la conexión? Así como la imagen del César estaba en la moneda, la imagen de Dios está impresa en todos nosotros por creación, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. De hecho, noten algo interesante en estas palabras del Señor Jesucristo. Recuerden que en la inscripción de la moneda no solamente estaba la imagen del César, sino que decía que él era Dios. Él era un Dios. Bueno, lo que Jesús está separando aquí claramente es al César de Dios. Él está diciendo, no, 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 César no es Dios. Date al César lo que es del César, pero dadle a Dios lo que es de Dios, porque el César y Dios no son la misma persona, son dos personas diferentes. Así que eso también tiene connotaciones políticas y tiene connotaciones religiosas. Hay que darle al César lo que le pertenece al César, el tributo impuesto por Roma, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que nosotros somos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por otra parte, Jesús está diciendo implícitamente que el mismo César es una criatura que se encuentra bajo la suprema autoridad de Dios. Todo lo que César tiene incluyendo su autoridad le pertenece a Dios, porque él también es una criatura hecha a su imagen. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue llevado delante de Poncio Pilato para ser interrogado y en un momento dado, Pilato le hace una pregunta, Jesús rehúsa responder, permanece en silencio y dice que Pilato en una forma arrogante le dice al Señor, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba y es obvio mis hermanos que Jesús no se estaba refiriendo a la autoridad del César. O sea, el que estaba arriba no es el César, el que está arriba es Dios. No existe autoridad humana en todo el planeta que no haya derivado su autoridad de Dios mismo. De manera que esta respuesta de Jesús tiene profundas implicaciones políticas y profundas implicaciones teológicas. Mis hermanos amados, cada vez que nosotros proclamamos que Jesús es el Señor estamos confesando que Él es nuestra máxima autoridad no sólo en la esfera de lo espiritual, Él es nuestra autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Él es la máxima autoridad del universo para determinar lo que está bien y lo que está mal. No es la iglesia para determinar lo que está bien y lo que está mal en todo el planeta Tierra. Él es la autoridad. Cuando Él dice que la vida de un ser humano comienza desde el mismo momento de la concepción, Él está declarando que el aborto es un asesinato. Si Él nos dice en su palabra que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cualquier otra definición del matrimonio viene a ser una aberración. Eso no se decide por la opinión de la mayoría, eso se define por la suprema autoridad de Jesús. Y cuando los políticos del mundo, cuando los legisladores, cuando los gobernantes dicen otra cosa, no es porque están siendo religiosamente neutrales, sino porque se están apoyando en otra religión y en otros dioses, es así de simple. Son idólatras. Mis hermanos, toda legislación posee una base religiosa que la sustenta, independientemente de que los políticos quieran reconocerlo o no. Es por eso que hemos estado diciendo y lo hemos dicho muchas veces que excluir a los cristianos del foro público en el que se discuten temas como el aborto, como el mal llamado matrimonio homosexual, porque eso no es ningún matrimonio, sobre la base de que nuestros argumentos son religiosos, es completamente absurdo. Porque es imposible discutir sobre la moralidad de las leyes sin tomar como punto de partida alguna presuposición religiosa. Así que, sí, mis hermanos, debemos mantener la distinción entre la iglesia y el Estado, porque ambas instituciones poseen funciones diferentes que deben ser claramente definidas. El Estado tiene el poder de la espada para castigar al que hace lo malo. La iglesia tiene las llaves del reino para determinar quiénes pertenecen al reino de los cielos y quiénes no. Mientras el Estado tiene la obligación de mantener el orden civil, la iglesia ha sido comisionada por Cristo a ser discípulos en todas las naciones, proclamando el Evangelio a los perdidos y edificando a los creyentes. Pero, pero, hay ocasiones en que la función de ambas instituciones se solapan. ambas instituciones en ocasiones se solapan, porque ambas se encuentran bajo la suprema autoridad de Dios y porque al predicar el Evangelio de una forma u otra estaremos confrontando los dioses falsos que sustentan muchas de las leyes promovidas por los gobiernos. La iglesia no está llamada, no está llamada ni a controlar ni a fiscalizar al Estado. Pero si predicamos todo el consejo de Dios, tarde o temprano estaremos tocando aquellos temas que son fundamentales para la promulgación de nuestras leyes. tales como la santidad de la vida, la santidad del matrimonio, la identidad humana, la libertad de conciencia y un largo etcétera. Hay una tensión aquí que debemos manejar con cuidado. Cuando nos reunimos como iglesia, lo hacemos para adorar a Dios, para proclamar el Evangelio, para edificar a los creyentes, no para hacer proclama políticas. Pero al exponer fielmente todo el consejo de Dios y al exaltar a Cristo como el Señor de todo, haremos evidente la voluntad de nuestro Dios en todas las esferas de la vida humana, incluyendo el momento de ejercer el voto en una nación democrática. De manera que es imposible separar por completo la religión de la política y la política de la religión. Todo político es religioso, aunque sea ateo. Todo político es religioso y actúa como una persona religiosa en el desempeño de sus funciones, por más que se empeñen en negarlo. Nadie es neutral en este asunto. Pero ¿saben qué? De la misma manera todo cristiano es político. Porque en todas las esferas de la vida humana nosotros actuamos como ciudadanos de dos reinos. ¿Qué es la tercera implicación que encontramos en esta respuesta de Jesús? Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de los hombres, perdón, pero sobre todas las cosas debemos ser buenos ciudadanos del reino de Dios. Debemos dar al César lo que es el César porque somos ciudadanos de una nación terrenal. Pero de la misma manera debemos dar a Dios lo que es de Dios porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. No es una cosa o la otra sino una cosa ser buenos ciudadanos de la tierra por causa de la otra porque somos ciudadanos del cielo, porque somos cristianos. De hecho y voy a decir algo que a algunos les puede parecer extraño. Solo los cristianos estamos capacitados por la gracia de Dios para ser buenos ciudadanos del reino de los cielos. Bueno, eso es evidente. Nadie va a cuestionar eso. Es más que evidente que solo los cristianos podemos dar a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Lo que no parece tan evidente es que solo los cristianos podemos ser buenos ciudadanos del reino de los hombres. Porque solo los cristianos podemos de corazón dar al César lo que es el César. De corazón. Porque entendemos que al hacerlo estamos actuando en obediencia a nuestro supremo Rey y Señor. O sea, nosotros somos buenos dominicanos porque tenemos a Jesucristo como nuestro Rey. O debemos ser buenos dominicanos porque tenemos a Cristo como nuestro Rey. Debemos aprender a vivir como buenos ciudadanos de ambos reinos. Somos ciudadanos del reino de Dios que tenemos al mismo tiempo una ciudadanía terrenal. Tú no naciste en una nube, mi hermano. Tú naciste si eres dominicano en República Dominicana, si eres chileno en Chile, si eres uruguayo en Uruguay y así por el estilo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 24 versículo 21? Teme al Señor y al Rey. Yo no puedo elegir entre una cosa o la otra. Teme al Señor y al Rey. Como dominicanos debemos vivir de tal manera que podamos mostrar en todo que somos ciudadanos del reino de los cielos o como dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 27. En todo lo que hacemos aún como dominicanos a la hora de votar por ejemplo debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio dice Pablo. De una manera digna del Evangelio. El teólogo Albert Muller lo dice de esta manera. Los cristianos vivimos simultáneamente como ciudadanos de dos ciudades. Una ciudad celestial y una terrenal. Una es eterna la otra es pasajera. Pero la ciudad terrenal es también el objeto de la benevolencia y de la compasión de Dios. Como cristianos somos instruidos en la Biblia a trabajar por el bien y el florecimiento de esta ciudad terrenal así como trabajamos tanto como nos sea posible para que muchos vengan a ser ciudadanos de la ciudad celestial por medio de la fe en Cristo Jesús. Ven buenos ciudadanos de ambos reinos. Pero finalmente también aprendemos de este pasaje que la autoridad delegada del gobierno civil es limitada por la suprema autoridad de Dios. La autoridad delegada por Dios al gobierno civil es limitada por la suprema autoridad de Dios. Hay que dar al César lo que es del César pero hay que dar a Dios lo que es de Dios y una autoridad está por encima de la otra de manera que si la obediencia al César riñe con la autoridad suprema de Dios entonces no hay opción tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres como dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5 versículo 29 mis hermanos los cristianos de Dios ¡Suscríbete al canal! No podemos darle a nadie, a nadie nuestra máxima lealtad excepto a Dios, a nadie Él está por encima de todos los reyes, de todos los presidentes, de todos los legisladores Y debemos tener el coraje de vivir y predicar a la luz de esa realidad sin importar lo que eso implique Esa fue la oración de la iglesia en el primer siglo cuando fueron amenazados por las autoridades religiosas Y le pidieron que se callaran la boca, que no predicaran más la palabra del Señor ¿Saben lo que ellos le pidieron al Señor en oración? Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza Esa fue su oración Danos coraje Señor, danos valentía Oh mis hermanos quiere el Señor concedernos ese mismo anhelo y esa misma petición Porque no siempre será fácil ser un buen ciudadano de estos dos reinos Pero cuando tengamos que escoger entre una lealtad o la otra No tenemos ni siquiera que pedir sabiduría porque ya sabemos lo que hay que hacer Ni sabiduría hay que pedir Más bien tenemos que pedir por coraje, tenemos que pedir por valentía Para hacer lo que sabemos ya de antemano que tenemos que hacer Por otra parte ¿Qué es lo que acepta la palabra palabra del Señor? La máxima lealtad es hacia Dios Eso también quiere decir mis hermanos Que no podemos dividirnos por diferencias partidistas Si nuestra máxima autoridad es Dios No podemos dividirnos por diferencias partidistas Todos los cristianos verdaderos Debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz como dice Pablo en Efesios Recordando que tenemos un solo Señor Una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos, por todos y en todos El resto de las cosas En las que podamos tener diferencias Son secundarias mis hermanos Y eso incluye la política Son secundarias Y de ninguna manera pueden dividir al pueblo de Dios Cuidado, cuidado, cuidado Mis hermanos No nos dejemos engañar por el enemigo No nos dejemos arrastrar por nuestras pasiones No nos dejemos arrastrar por nuestras preferencias personales Como decíamos al principio de este mensaje Salga quien salga No vamos a estar completamente satisfechos Eso es imposible Es imposible Pero saben que Y gloria al Señor por eso Jesucristo sigue siendo Rey de Reyes Y sigue siendo Señor de Señores Y es en Él que estamos unificados como creyentes Es en Él y solo en Él que estamos completamente satisfechos No en un candidato Solo en Cristo Oh mis hermanos que el Señor se apiade de nuestra nación Al concedernos en su gracia común Autoridades que gobiernen para el bien de la sociedad dominicana Y que nosotros como cristianos sigamos adornando el evangelio En el que hemos creído Siendo buenos ciudadanos del reino de los cielos Pero siendo también buenos ciudadanos de esta nación En la que nos ha tocado nacer En la que nos ha tocado vivir Por la bendita providencia de Dios Que el Señor bendiga su palabra Vamos a orar Señor una vez más Nos acercamos a Ti en esta mañana Y una vez más queremos rogarte Oh bendito Rey Que Tú tengas misericordia Señor Que Tú tengas misericordia de nuestra nación Que Tú nos libres de hombres malos Que Tú nos libres de disturbios Oh Señor y sobre todas las cosas No nos des ni los gobernantes Ni los legisladores que merecemos Como una nación idólatra y apóstata Danos gobernantes según Tu misericordia Señor Oh ten misericordia de esta nación Oh Padre bueno y detén el mal Detén el mal oh Padre bueno Y ayúdanos Pero ayúdanos a ser buenos ciudadanos Salga quien salga electo Padre bueno Para que en todo podamos adornar la doctrina De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo En cuyo nombre pedimos estas cosas Amén y Amén